¿Qué te gusta dibujar? Mi papá tomaba clases de escultura y mi mamá tiene un taller de talavera, entonces como que lo tenía muy estimulado la cuestión creativa, ¿no? Bueno, yo no quería ni hacer escultura porque era de mi papá, ni hacer talavera porque era de mi mamá, entonces yo empecé a trabajar con el óleo y según yo era súper buena dibujando y me encantaba y tenía mis colores y mis pinturas y mis pinceles y era mi máximo. Hice mi examen para entrar a la Esmeralda en el DF y todo mi portafolio, toda mi carpeta eran de dibujos, de óleo, de pura bidimensión. Y cuando entré como que nos hicieron explorar una parte más conceptual, más resolutiva, como que tomar los medios que tenías al alcance. Pues como yo ya no estaba en mi entorno familiar, pues me sentí libre de explorar esas áreas que según yo no eran mi territorio, ¿no? Entonces me di chance de explorar la tridimensión, incluso la bidimensión, pero con medios más alternativos. No volví a usar mis pinceles, mis óleos se pudrieron en la caja y yo me enfoqué a la cerámica, como que la descubrí por mi propia parte, ¿no? En mi propio contexto, para mis propias necesidades. Y entonces, pues descubrí que tenía yo capacidades, cosas que ya había yo aprendido antes, pero pues que no las había aplicado para mi propia producción. Tengo este proyecto acá, ¿no? Entonces no es escultura realmente, no es instalación, no es performance. Era como un proyecto que tenía yo aparte, es un vestido de cerámica, lo trabajé todo en módulos. Lo que estoy haciendo ahorita es este proyecto en el que la modelo soy yo, entonces sí me rapeé. Era como parte de este proceso de regresar a Puebla. Fue todo un proceso personal muy interno y con mi obra también como que me iba ayudando un poco como a expresar cosas que no sabía como ni siquiera qué estás sintiendo, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? Entonces como no puedo ni describirlo, ni estoy segura, entonces lo saco con la obra y entonces ya me puedo comunicar con esas mismas emociones. He tenido muchas crisis, pero también creo que de las crisis es de donde puedes crecer más. Como que puedes analizar qué está pasando en tu vida, cómo te sientes, qué es lo que no checa, qué es lo que sí checa y poder buscar una nueva forma de solucionarlo. Creo que es una pregunta súper difícil porque el arte, bueno, a lo largo de la historia ha abarcado cosas muy diferentes, ¿no? O sea, la definición ha cambiado radicalmente, sobre todo ahora, ¿no? Que ya estamos produciendo, que ya nadie sabe qué estamos produciendo. El arte es como un instinto natural del ser humano para buscar su representación, la representación de su entorno, para cuestionar, es una búsqueda de lenguaje, una búsqueda de materiales, una búsqueda de uno mismo. En lo que se refiere al arte en Puebla, yo creo que tiene gran potencial. Yo he conocido artistas padrísimos, con proyectos increíbles, pero también creo que hacen falta espacios, que hacen falta estímulos y sobre todo unidad entre los artistas, ¿no? Porque a veces el entorno no te da lo que necesitas, pero nosotros podremos crear eso mismo, ¿no? Nosotros podremos unirnos y buscarlo, pedirlo.